Y como le decía, vamos a hablar con Osdani Aguilera, así le dicen a Oscar Daniel. Oscar Daniel, alias Osdani. ¿Cómo te va, querido? Hola, Leo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por atendernos. Osdani es candidato, como ustedes saben, también a diputado por central. Osdani, estamos hablando todo este día prácticamente del tema del transporte público. Vos que vivís en Luque y que conoces el área central, contame tu experiencia, porque también estuviste publicando en Twitter toda esta situación que vive la población con un sistema que ya está perimido y completamente corrompido, digamos. Sí, aparte de observar de manera objetiva, porque soy usuario diario del transporte público, también observamos, digamos, la forma precaria en que todos nuestros conciudadanos del departamento central de Asunción y de otros puntos del país tienen este sistema totalmente precario para nuestra gente. Necesitamos una renovación absoluta del transporte público. El transporte público es una forma de la alianza público-privada, una de las primeras alianzas público-privadas que tuvo el Paraguay, en la que el Estado le concede a las empresas el servicio de transporte público de pasajeros. Y el Estado, aparte de conceder el usufructo para que estos empresarios realicen un transporte, subsidia con millonarias, un millonario de subsidios a los empresarios con el dinero de las y los contribuyentes, que finalmente terminan ofreciendo un pésimo servicio. Nosotros creemos de que esto no puede permitirse más. Cuando nosotros hablamos del transporte de pasajeros, no solamente estamos hablando de transporte de un lugar a otro de personas, también estamos hablando de las vidas, porque al mirar cómo la gente se va, digamos, trasladando de un lugar a otro mucho, se van a la estribera, apenas agarrándose por el bordecito, y eso es un riesgo de la vida de la persona. Hablando en términos jurídicos, el bien jurídico protegido más valioso es la vida. Pero también, dentro de lo que es el servicio de transporte de pasajeros, también está el bien jurídico familia, salud, el empleo, la gente utiliza el transporte para llegar a su lugar de trabajo, a su lugar de estudio. No es un simple traslado. O sea, nosotros por eso decimos que el transporte público realmente debe ser de calidad, debe ser eficiente, y todos aquellos responsables, tanto empresarios como autoridades que deberían ofrecer un servicio de calidad, deben ser sancionados, no pueden no ser sancionados. Creo yo, de que estas personas que no han brindado por acción u omisión de un servicio, perjudicando a mucha gente, debe ser investigado por el Ministerio Público por lesión de confianza, Leo. Nosotros, Oscar, estamos también planteando un Ministerio de Transporte y Movilidad, digamos, porque la dirección de transporte, como vos decías, se dedica solamente a los itinerarios, es decir, es una oficina administrativa que no controla la calidad de los servicios y permite estas reguladas y estas colas inmensas y el sufrimiento de la gente de horas y horas de estar en vehículos chatarra. A mí me parece muy buena la idea, totalmente de acuerdo con que tengamos un Ministerio que pueda abarcar de manera fuerte el control de un servicio de calidad, porque aparte de tener un, digamos, un control, una, tal vez una auditoría anual obligatoria, también nosotros, ciudadanos y toda la gente en general, deberíamos de tener un transporte de larga distancia. Por ejemplo, en otros países de América Latina se está implementando el monoriel. Paraguay es un potencial energético. ¿Por qué nosotros no podemos tener acceso a un transporte público de esa manera? De que pueda ser de larga distancia, de que pueda ser accesible, de que pueda ser barato y que pueda tener, digamos, con mayor cobertura, es decir, la gente pueda acceder en diferentes horarios. Si es que nosotros vamos a hablar de un transporte de calidad, deberíamos de también pensar en un ministerio, tal cual como lo está proponiendo, pero también deberíamos de evaluar de manera seria cuáles son las propuestas concretas en políticas públicas del transporte público. Si es que vamos a continuar con esta alianza público-privada con las empresas del transporte, nosotros deberíamos de insistir que el cumplimiento se haga de manera correcta. Si es que tenemos que volver a licitar todos los itinerarios, bueno, hagámoslo para que esto pueda ser de calidad. Y si no, si es que se va a evaluar otras formas de transporte público, entonces deberíamos de evaluar también la estatización de todo el transporte público nacional, tanto de Asunción Central y de Nacional, y también la municipalización, para que este servicio pueda ir realmente en beneficio de la gente y no en perjuicio de muchos para que otros se beneficien. Sí, yo considero que hay algunas empresas privadas que están haciendo un buen trabajo, pero la mayoría no. Entonces habría que ver cómo se hace esa nueva alianza o este nuevo sistema, digamos. El otro día estuvimos caminando juntos por Jorge Enbuy, Oscar, y hemos escuchado esto, no directamente en las paradas de la gente, cómo sufre. Y la señora, una de ellas que me acuerdo que nos decía, estoy acá esperando hace 45 minutos, quién sabe qué hora llevar a mi casa. Ese es el día a día de nuestra población. Ese es el día a día de la gente. Aparte, Leo, yo sé, muchísima gente me pasó a mí, a mucha gente le pasa que a las 9 de la noche ya no hay transporte público. No hay un transporte público que la gente pueda tener la posibilidad de acceder, de poder llegar con tranquilidad a sus casas, de poder llegar tranquilamente a su lugar de trabajo bien temprano, porque es un caos total. Si es que tuviésemos un transporte de calidad, mucha gente dejaría de utilizar su transporte privado, su vehículo particular. Entonces, todo eso es necesario de que se pueda discutir. Pero qué es necesario también para que eso pueda discutirse y llevarse a cabo, que haya personas comprometidas en los espacios de decisión. Si seguimos dejando que lo mismo de siempre, a quienes no le importa la forma en que muchos de nosotros vivimos, para que sigan defendiendo sus privilegios, muchas cosas no van a cambiar. Es un tema muy importante el que estamos discutiendo ahora, que es el transporte público, pero necesitamos de que gente comprometida, gente que entienda esta realidad, pueda estar en esos espacios de decisión también. Así es, estoy de acuerdo. Muchas gracias, Oscar. Abrazo, fuerte abrazo para ti. Abrazo, muchas gracias. Oscar Aguilera, Oslani, así le conocen a él, y su padre fue también un gran luchador, igual que él, por las causas, muchos de los llamados asentamientos en la zona central. pero si usted se le adopió el gran luchador, un gran más bonito lo que tiene que poner, que eliminarle la mejor manera deאñar la resistencia. Gracias por ver el video.